Vamos a hablar de tecnología aplicada a distintas áreas de trabajo. Mientras hacemos aquí un cambio de escenario, porque queremos darle un aire distinto a esta mesa, os presento a Carlos Domínguez. Gracias. Gracias por la presentación. Soy Charlie, para los amigos, Carlos Domínguez, porque somos varios Carlos en ITH y para no confundirnos. Bien, os cuento. Esta mañana venía oyendo en la radio a la ministra Reyes Maroto, hablando de la importancia de la digitalización. He tenido la suerte de estar con la secretaria de Estado para la digitalización esta mañana, que ha venido a visitarnos, y hemos estado hablando en el trayecto que hemos hecho por el Hotel del Futuro, hablando de la importancia de la digitalización y cuánto dinero se va a emplear para ayudar a las empresas a abordarlo. ¿Dónde está el problema? Que muchas empresas no saben cómo abordar la digitalización. Nosotros hemos ordenado, digamos, en tres grandes grupos, qué es lo que venimos a contaros. Como veis, el título se llama Tecnologías para llevar tu negocio al futuro, basados en la digitalización. Veréis, os voy a contar un poco la dinámica que vamos a montar. Para nosotros la digitalización, cuando la queremos estructurar de alguna manera, tiene que ver con esos tres ámbitos que empezaba a contar Ana. Uno que tiene que ver con la relación directa con el cliente. Otra que tiene que ver con nuestro empleado o con nuestros procesos internos dentro de la compañía. Y otro en la relación con nuestro proveedor, porque al final en lo que se basa la transformación digital es en cambiar la relación o la comunicación con nuestro entorno. El cliente está siempre en el centro. La comunicación que tenemos con nuestro empleado para hacer que sus procesos internos sean mucho más ágiles y mejores. Y, por último, con nuestros proveedores, con nuestro soporte, con nuestra infraestructura. Para ello, la dinámica va a ser, vamos a tener a tres ponentes por cada uno de estos bloques que tienen herramientas que pueden llevar los negocios al futuro. Podríamos tener más, pero son herramientas que para nosotros son muy importantes y muy potentes que pueden daros un poco una línea de cómo abordar ese proceso de digitalización. Y luego tendremos que en cada uno de estos bloques un pequeño debate que les haré unas preguntas para que podáis entender, que podáis abordar, que nos estéis planteando este paso, que podáis abordar un poco ese proceso. Para no perder más tiempo después de esta introducción, quiero llamar a Andrea Suárez, que es Product Owner del PMS Chapp Solution. Y le voy a dejar los tres minutillos que tienes de presentación para hacer esta introducción. ¿Se escucha? Ahora. Vale. Genial. Muchas gracias. Encantada. Mi nombre es Andrea Suárez. Vengo, como decía bien Carlos, de Chapp Solution, que es una compañía perteneciente al grupo Zucchetti. Nosotros somos una compañía española con base en Canarias y desarrollamos soluciones tecnológicas tanto para el sector de renta car, que sería, tenemos clientes como Avis o Europe Car, como para el sector de hospitality y tenemos desde hoteles pequeñitos más independientes hasta grandes cadenas como puede ser B&B Hotels, que tiene 500 hoteles en Europa. Nuestro producto principal es Lean PMS. Es un PMS 100% cloud y multidispositivo que se basa en tres puntos principales. Uno es el diseño Lean, un diseño muy limpio, muy clarito, en el que solo ves lo que necesitas, porque nosotros somos de la opinión de que menos siempre es más. El segundo es que no requiere formación. Es muy intuitivo y muy sencillo de usar, con lo cual reducimos mucho los tiempos de implementación. Y el tercero es ganar productividad automatizando los procesos. Esto para nosotros es la clave. Aparte de eso, pues tenemos algunas soluciones periféricas, como puede ser la aplicación de housekeeping y mantenimiento, la front-up, que es para la captura y digitalización de la firma, y las soluciones de POC de auto-checking. Dentro de este último punto, tenemos, a ver si, aquí, vale. Las soluciones de POC son soluciones muy versátiles, todas enfocadas al auto-checking del cliente y muy configurables. La podemos adaptar completamente. Dentro de ahí tendríamos el kiosco, que se pondría en el hotel, el online checking, que lo puede hacer el cliente en casa, o el checking on the go, que está pensado para hacerlo en movilidad, en traslado desde el hotel al aeropuerto. Todas estas soluciones se pueden usar conjuntamente o separadamente. Te permiten un amplio grado de funcionalidades, desde la captura y digitalización de la información del pasaporte, la firma digital, ofrecer extras y upselling, el reconocimiento facial para validar que la persona es la que se está alojando, tramitar el pago, emitir la llave o el código de acceso y, pues, un montón, una gran variedad en la que podemos elegir. La idea de todas las soluciones que he comentado, desde el PMS al POC, a las aplicaciones periféricas, siempre es automatizar lo máximo posible, dar una experiencia al cliente muy sencilla y fácil de usar, igual que al usuario que lo utiliza, para centrarnos en lo que realmente aporta valor para el cliente. Y, bueno, nosotros, pues, por aquí. Muchas gracias, Carlos. Andrea, muchísimas gracias. Puedes tomar asiento, si quieres, una de las abastecas que tienes ahí. Y, por favor, Toni Omañas, Regional Director en Europa de Roivac. Prueba el micrófono, a ver si... Hola, hola. ¿Se me oye? Bueno, Roivac es un motor de reservas. Yo no puedo entrar al detalle de las funcionalidades de un motor, porque en tres minutos es completamente imposible. Pero sí somos una empresa tecnológica, que no solamente sirve tecnología, sino también asesoramiento para el desarrollo y la consolidación del canal directo. El booking engine o el motor de reservas es el que presta la transaccionalidad necesaria para que el cliente pueda efectuar su reserva en la página web del hotel. Y es un claro ejemplo, bueno, de la digitalización que también ha presentado Andrea con sus herramientas, que creo que es el claro ejemplo de lo que se quiere transmitir en esta sesión, entiendo. Yo solo querría dejar en estos pocos minutos que tenemos, mensajes muy claros, muy concisos, para que entendáis esta necesidad, ¿no? El 60% de los clientes que visitan una página web lo hacen desde un dispositivo móvil. Eso precisa de una evolución en esta herramienta fundamental. La usabilidad en la solución mobile tiene que ser perfecta, porque muchas veces es la puerta de entrada a los establecimientos. Y según Google, el 30% de los clientes que terminan la página web de esto ha pasado previamente por la versión mobile. Con lo cual esto es fundamental tenerlo perfectamente resuelto. Otro 60% o de toda la globalidad de clientes que visitan las páginas web de los hoteles o que terminan haciendo una reserva independientemente del canal que sea, ha pasado por un metabuscador. O sea, es fundamental que el Booking Engine, la tecnología que utilizan los hoteles, tenga una plena conexión con los metas. Y tener una plena conexión no significa estar conectado, sino estar actualizándose cada vez en base a las necesidades que existen. O sea, Google prácticamente cada dos semanas hace un cambio y es muy, muy preciso estar en esa línea. No un 60% en este caso, sino un 80% de los clientes en los hoteles está generando el 20% de su negocio. Y eso es muy importante. O sea, tener soluciones que permitan o faciliten la fidelización del cliente es fundamental. Y dentro de la tecnología es muy viable. Es muy importante los datos que hemos querido transmitir, como los que se muestran en la pantalla. Que el cliente fiel tiene una estancia media superior, que el gasto medio por reserva es mayor y que la rentabilidad reserva también lo es. Lo que os comentaba, el 20% de los clientes me está generando el 80% del negocio. Que creo que antes lo había dicho al revés. Y luego también, para finalizar toda esa transaccionalidad del Booking Engine, se tiene que terminar con la parte que más fricción genera, que es la del momento del pago, pues tiene que estar muy bien resuelta también. O sea, eso también es otro ejemplo en el que las empresas como Roibach están trabajando para ofrecer la mejor solución. Y bueno, un poco me ha gustado mucho lo que ha presentado Andrea porque un poco viene a transmitir esto. Es decir, cómo era el universo hotelero hace no muchos años y cómo se está presentando a día de hoy. Se ha simplificado muchísimo, se ha digitalizado muchísimo, sobre todo en estos últimos dos años donde el estirón ha sido muy fuerte. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, Toni. Toma asiento si quieres. Gracias. Por favor, Cristiana Slibekin es Associated VP Business Development and Partnership in RateGain. Buenos días. Yo creo que no tengo presentación. Solo me tenéis a mí para que os enfoquéis un poco más. Buenos días. Yo soy Cristiana. Soy Associate Vice President Business Development and Partnerships in RateGain. Una frase sobre RateGain. En RateGain estamos activos en tres áreas principales. Una es la distribución, tema conectividad. La segunda es inteligencia de mercado. Y la tercera es e-commerce. Entonces, hoy para este panel, Carlos me ha pedido hablar un poco de cómo la digitalización puede ayudar a los hoteleros con su relación con los clientes. Entonces, yo he pensado, pues el primer contacto del cliente con el hotel muchas veces va por los canales online. Entonces, ven ahí contenido, pues en Google, en las otras, en la página web, etc. Ven contenidos, ven precios, ven reviews, ven ofertas, etc. Y es muchas veces el primer contacto que tiene con nosotros. Entonces, obviamente, lo que tengáis en estos canales expuestos es importante. Hemos visto una vez más en la pandemia la importancia que tiene el contenido que tenéis en todos los canales. Pues no solo en la página web, en todos los canales online que trabajáis, el contenido que puede tener. De golpe, en la pandemia, pues teníamos que actualizar nuestras medidas de seguridad y de higiene. Y de golpe, pues había una tendencia de ofrecer tarifas flexibles, ¿vale? Porque si uno no podía viajar, si la frontera cerraba, si estaba confinado, etc. Un hotel que trabaja con 5, 10, 15, 20 canales, y además la mitad del staff está en ERTE, ¿cómo ha podido hacer esto? Es muy complicado, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que una tecnología de distribución moderna tiene que ser capaz de adaptarse a esas necesidades de mercado, de tener una cierta flexibilidad, de poder actualizar de forma automática, no solamente precios de inventario, que esto es lo clásico que, por supuesto, también es importantísimo, pero también los contenidos, ¿vale? Entonces, una cosa que ha salido en RAID que durante la pandemia es trabajar más ese lado de los contenidos, de poder actualizar los contenidos en un clic, ¿vale? Bueno, ojalá, pero en eso estamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué más importancia tiene el contenido? Sabemos que hay unos 300, 400, nosotros lo llamamos atributos, que son importantes para búsquedas de clientes online. Atributos pueden ser ubicación del hotel, si está cerca de algún site, amenities, servicios del hotel, etc. 300 a 400 atributos y luego hay 2, 3 mil quizás que existen, ¿vale? Que vemos en nuestros datos. Entonces, si yo trabajo con 20 canales, es sumamente difícil tener 300, 400 atributos ahí actualizados permanentemente. Ahora tengo que poner en los 30 canales de la higiene, que tenemos sanitizer y que todo está desinfectado, lo que sea. Por ejemplo, es complicado, ¿vale? Mañana pasa otra cosa, tengo una reforma en el hotel, cambian todas las fotos y tengo que distribuir todas las fotos de forma homogénica a mis 30 canales, ¿vale? Este tipo de temas hay que solucionar, ¿vale? Entonces, una buena plataforma de distribución que sepa gestionar contenido, pues permite, por ejemplo, un hotel que trabaja, un resort en Arorra, que trabaja con escaparas de nieve y también en verano con escapadas, pues para cinderismo, ¿vale? Es interesante poder, pues, enseñar al usuario que reserva la nieve, pues las fotos de la nieve que vienen portadas. Me va a llamar más la atención, me va a mejorar mejor la experiencia del cliente, pues que si reserva para verano, pues la nieve no es interesante, ¿vale? Pero sí que sería interesante enseñar otro tipo de fotos, ¿vale? Esto hoy en día, la mayoría de los grupos pequeños, medianos no tienen capacidad de hacer nada de esto o muy limitado quizás en algún canal fundamental porque no se puede automatizar, ¿vale? O es difícil automatizarlo. Pues nosotros nos hemos metido en este campo para poder ofrecer una solución que también distribuya contenidos. Otra parte fundamental que pensamos de la misma distribución es combinarla e integrarla con la inteligencia de mercado. No es lo mismo que yo como hotelero sepa cuál va a ser la demanda futura, qué tipo de viajero me va a llegar al hotel, de dónde viene, qué tipo de estancias busca, qué tipo de más corta, más larga, pues leisure, corporate, etcétera, ¿vale? Si yo supiera, tuviera algo más de esa inteligencia a mano, así sin tener que irme a tres, cuatro, cinco sistemas diferentes, podría optimizar mi oferta mucho mejor, mi oferta de distribución, mis precios, mis paquetes, etcétera, que si no tengo ese tipo de inteligencia. Entonces nosotros también enfocamos en, dentro de la distribución, saber qué está pasando, no solo qué está pasando en el mercado, qué tipo de demanda hay, qué tipo de canales están produciendo, qué tipo de viajero viene y combinar esto con lo que es la distribución, ¿vale? Entonces nuestra visión para 2022, y ya acabo, ya sé que he hablado mucho, es pues tener una plataforma inteligente que engloba los tres áreas que tocamos, pues la distribución, la inteligencia de mercado y el e-commerce, y que no solamente sea de distribución y pues tener algunos datos ahí al lado, sino también tiene inteligencia artificial que puede hacer recomendaciones, ¿vale? Veo que alguien me está violando la paridad, pues sugiere pues cerrar ese canal, o mandarle una tarifa más alta, ¿vale? O veo que hay mucha demanda en alguna fecha, y igual la plataforma me sugiere de cerrar las tarifas promocionales, ¿vale? Entonces la combinación inteligente entre inteligencia y distribución, y también el e-commerce que dentro de la misma plataforma será posible, pues crear una promoción en Booking o una promoción en los metabuscadores en función basada en la demanda. Y con esto, encantada de hablar con vosotros, me siento ahí en mi asiento. Hola, sí, ahora. Gracias a los tres. Como decía, ahora vamos a hacer un pequeño debate, 10 minutillos, ¿vale? Para poder un poco centrar el tema. La primera pregunta va dirigida sobre todo a ver, está la perspectiva desde el cliente al hotel, cómo acceder y cómo se maneja ya el cliente con herramientas digitales para acceder a la información y la relación que tiene con el hotel, y cómo el hotel dirige, como decía Cristianer, sus productos, sus servicios a los clientes para también mejorar esa relación. ¿Creéis que las herramientas de self-service, o sea, por ejemplo, un PMS que ya se hace el propio auto-checking, y todas las herramientas digitales van en la línea de que esa relación se la haga el propio cliente en el hotel, que ya no tenga que hacer el check-in, que ya ve con ello hecho, que prácticamente la atención del hotel sea solo para darle la bienvenida y atenderle directamente, pero que el resto de trámites burocráticos se hagan a través de herramientas digitales? Por ejemplo, Andrea, vamos así en este orden, si queréis contestar esta pregunta. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que obviamente va en esa línea y cada vez tendremos más a un sistema de self-service. Y creo que también es algo que nos demanda la sociedad actual, sobre todo las generaciones a partir de la millennial y la generación Z, están muy habituadas a poder hacer los trámites ellos mismos desde casa, en el momento que yo decido, cuando tengo un tiempo, usando mi propio dispositivo. Y es algo que tenemos que ofrecerle porque es a lo que están habituados. Aparte esto, por ejemplo, en el caso de nosotros, del auto-checking, te ofrece que tú todo ese trámite administrativo de registrar tus datos, de firmar, de elegir si quieres añadir algo, tú eso lo puedes hacer tranquilamente cuando llegas, ahorrándote las colas o desde casa. Y cuando llegas al hotel, la figura del recepcionista no se trata de traspasar las funcionalidades del staff al cliente o de eliminar ese puesto del recepcionista. Se trata de que el recepcionista, por ejemplo, sea un anfitrión que te da la bienvenida, que te recomienda qué hacer, a dónde ir. Y es un poco más un apoyo de información, que es lo que realmente le da valor al cliente y no una figura que está ahí simplemente para transcribir tus datos del DNI al sistema. Entonces, creo que eso aporta mucho valor añadido a la experiencia del cliente y al concepto que tiene de lo que es el registro en un hotel y la experiencia en un hotel, tanto a la entrada como durante todo el proceso. Pero creo que las soluciones tecnológicas y el self-service nos permite eso, reducir toda la parte burocrática de lo que es el proceso de entrada o de alojamiento y focalizarlo bien en lo que realmente el cliente le ayuda, que es todo el anfitrioneo y las recomendaciones y demás. Tony, ¿qué tienes que decir sobre esto? No, no, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con Andrea en que no se trata de eliminar trabajo administrativo al hotel, sino evitárselo al cliente y que la relación con su anfitrión, como ha dicho ella, sea mucho más personal y que sea más de trato humano. Y ese tiempo que a lo mejor pierdes en hacer un check-in, si es que tienes la posibilidad, lo emplees en fidelizar. Sí, esa es mi segunda pregunta. ¿Quieres comentar algo de esto, Cristiana? No, creo que está bien. Me quería meter en la parte de, quizá porque esa parte te toca menos a ti, pero sí, estas herramientas que manejáis, ¿están ayudando al hotel a fidelizar más a su cliente? ¿Qué va a nosotros? Por ejemplo. Por supuesto que sí. Te ha gustado la pregunta. Indudablemente sí. O sea, ya no solamente es una labor personal, la fidelización evidentemente reside en la satisfacción y en el trato que se da al cliente, pero tecnológicamente ya estamos capacitados para iniciar ese proceso de fidelización, aunque no sea con esa personalización. Es decir, a día de hoy las herramientas son capaces de reconocer al cliente, incluso el propio Google en su metabuscador es capaz de ofrecerte tarifas preferenciales si es que las tienes por el hecho de haberte dado de alta en un programa de fidelización. El booking engine de Roiva que es capaz de identificarte y aportarte las ventajas que te ofrece el hotel por ser de ese plan de fidelización e incluso en qué nivel te encuentras de fidelización. Puede identificar por el uso que has hecho, por el consumo que has hecho, que has pasado de nivel silver a nivel golden o de nivel golden a nivel platinum y aplicarte ya esa fórmula, ¿no? De manera que el inicio de la fidelización a día de hoy es tecnológico. Sí, imagino que Andrea, lo que comentabas antes, también esa parte de... Que ahí es mi duda, ¿no? Porque la fidelización al cliente no es tanto la digitalización, sino lo que la digitalización permite para dejar más tiempo al empleado, ¿no? Y para mejorar la experiencia, ¿no? Al final, si ya me saco estos 10 minutos encima del check-in, mi experiencia es mejor porque llego y ya puedo disfrutar, ¿no? Igual lo que decía antes yo, pues si en el mismo proceso de reserva la experiencia es buena y fácil, esto pues ya es una experiencia también que tiene positiva con el hotel, ¿no? O lo que decía yo, incluso el paso anterior, si yo pues me llama la atención la foto, el contenido que está bien puesto, que es un sitio seguro, también eso me fideliza, ¿no? Es como que yo ya desde que empiezo a buscar, yo veo, yo entro en una relación, aunque sea virtual, con el hotel, entonces hay diferentes pasos que son importantes. El customer journey, ¿no? Que se está hablando la experiencia cada vez es más importante que pueda tener el cliente. Sí, sí, sí. Y hay una cosa también que quería sacar a colación de esto, ¿no? Que decías, o sea, hay muchas herramientas. Ahora el cliente tiene muchísimas herramientas y el hotel ya empieza a integrarlas en un único cuadro de mandos. Todas las herramientas hay integradas para manejarlo todo desde un único cuadro de mandos, ¿no? Que también hay una parte de digitalización. Quizá más en relación con el siguiente bloque, que tiene más que ver en cómo el empleado le salva la vida. Pero en cuanto al cliente, ¿el cliente alguna vez va a tener esas herramientas integradas en un único sitio, Cristiane? Bueno, ¿el cliente te refiere a su hotel o...? Sí. En ambas direcciones. Yo creo que en el plan de digitalización, el problema es que en la ponencia anterior escuchamos mucho sobre el big data y cómo el big data te puede ayudar en el negocio. Pero hoy en día tenemos 1.100 herramientas, ¿no? Entonces, los hoteleros a nosotros nos dicen mucho, no quiero otra pantalla, no quiero otra herramienta, porque ya trabajo con esto, esto, y ya no puedo más. Entonces, yo creo que sobre todo lo que es la inteligencia de datos tiene que estar al servicio de otra cosa, ¿no? De la acción, ¿no? Eso es lo que decía el anterior. Entonces, cada vez más hay una tendencia de intentar agrupar en un sistema principal, pues, varias cosas como inteligencia, pues, como quizás alguna funcionalidad integrada que pueda, que permita de gestionar todo un sistema. Entonces, no solo hablo de lo nuestro, que lo habéis escuchado, sino también nosotros, por ejemplo, colaboramos con PMS, con CRS, con RMS, ¿no? Según qué tipo de hotelero, pues, trabaja en un sistema central normalmente, pues, que es su sistema básico. Entonces, si ahí encuentra, pues, los varios elementos que necesito para ejecutar su estrategia y luego también el cliente lo va a anotar, el cliente final, yo creo que es la tendencia que vemos ahora y tiene mucho sentido, ¿no? Para tenerlo todo integrado. Buen día. ¿Algo más que añadir? Yo creo que un punto importante es que la acción la haga el cliente no significa que estemos ofreciendo un peor servicio. Significa que nos estamos focalizando en lo que realmente es importante para el cliente y eliminando esos procesos burocráticos que hablábamos antes. Entonces, creo que la digitalización en todos los aspectos del proceso de reserva y de estancia es fundamental para poder centrarnos en lo que realmente valora el cliente y fidelizarlo, como tú comentabas antes. Pues, muchas gracias a los tres. Hemos acabado este bloque que tiene relación con el cliente. Sé que podemos hablar muchísimas cosas. Además, sé que uno de los bloques puede rozar a cualquiera de los demás porque hay herramientas que, como sabéis, tienen relación con el cliente, pero también digitalizan procesos internos de la compañía. Así que, muchas gracias a los tres. Y vamos a dar paso al siguiente bloque. A ti. Muchas gracias. El siguiente bloque, como decía, tiene que ver en la relación con nuestro empleado. Cómo le hacemos la vida más fácil, cómo digitalizar ciertos procesos que le hagan la vida más fácil al empleado o que faciliten esos procesos internos. Para ello tenemos a Xavi López, que es cofundador de EasySoft y COO. Y tienes tus tres minutitos para poder hacer esta presentación. Buenos días a todos. Es un placer compartir espacio aquí con vosotros. Y gracias al Instituto Tecnológico Telero por esta invitación para hablar un poco de digitalización y, sobre todo, de un poco cómo vemos nosotros la evolución o el presente y el futuro a muy corto plazo dentro de la gestión de activos turísticos. Yo soy Xavi López, director de operaciones de EasySoft. Y EasySoft es una empresa que estamos en Mallorca, en la que trabajamos ya con más de 800 activos en más de 20 países. Y, como digo, yo hemos transformado a más de 60.000 usuarios. Yo transformar, porque al final en Easy lo que hacemos es digitalizar procesos operativos y normativos mediante nuestra herramienta EasyHotel. Una herramienta que, al final, cuando hablamos de la captación del dato de todo lo que ocurre a nivel operativo y normativo, el símil del universo EasySoft es lo que creemos que hace más referencia a todo lo que nosotros exponemos. Al final, tú lo tienes integrado con diferentes sistemas, entre ellos el PMS. Y, a partir de aquí, te permite la digitalización de todos y cada uno de los planetas. Planetas operativos, como puede ser mantenimiento, como puede ser housekeeping, la parte de calidad, de estándares, sostenibilidad, F&B, lavandería, etcétera, etcétera, Entonces, al final, lo que hacemos nosotros es captar ese dato, un dato que luego puede ser manipulado y gestionado. He hecho un poco toda esta introducción. Vengo a hablaros, y creo que es el aporte que podemos hacer en esta mesa, un poco de lo que creemos que va a venir ahora a corto plazo. Como vemos nosotros, hay un concepto, que no sé si estáis familiarizados con él o no, que es el gemelo digital. Es decir, ahora dentro del sector ha habido mucha implantación de tecnología en las diferentes áreas que nos ha permitido, como habéis podido oír antes, la captación del dato. Todo el mundo habla de lo mismo, captar un dato, captar un dato, captar un dato. Yo creo que ya todos hemos captado los datos correspondientes y ahora lo que hacemos con este dato. Pues, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer con este dato es poderlo estresar. Es decir, poder ver los comportamientos en un entorno digital, de qué es lo que ocurriría, se haría una serie de acciones antes de llevarlo a término dentro de mi activo turístico. Entonces, nosotros desde ACSO lo que estamos haciendo ahora mismo es la creación de un KPI en la gestión operativa, lo que es el KPI de Asset Management, donde lo que nos va a permitir es tener un dato operativo de mi hotel, donde a partir de aquí yo podré pintar líneas de tendencia de futuro y, sobre todo, podré gestionar y trabajar con ellos. Y aquí va a entrar en juego lo que es la inteligencia artificial, que tanto se habla, donde nos va a poder indicar posibles puntos de dolores que tú, actuando y haciendo esas actuaciones que te está comentando el sistema, puedas mejorar a nivel de operativa, con un objetivo, al fin y al cabo, que es la evolución de la nueva gestión de los activos turísticos. Yo creo que ahora vamos a desaparecer de tantos dashboards de control, donde tenemos muchas analíticas y simplemente vamos a trabajar con tres únicos datos. Tres únicos datos donde nosotros creemos que seguramente habrá más, pero mínimo va a haber los tres que os presento aquí en esta diapositiva. Vamos a tener un dato al final de gestión de negocio, es decir, cuánta rentabilidad estoy generando de mi negocio. Tendremos un segundo dato en el que vamos a controlar, que es la experiencia del cliente. Y aparece en juego este tercer dato, que es el de asset management. Unos datos, y volviendo a lo que os comentaba anteriormente, en el que tú podrás jugar con ellos, ver los comportamientos y la correlación al fin y al cabo que hay entre los tres datos, para saber cualquier actuación que tú hagas dentro de tu hotel, qué impacto podría tener en la realidad. Y en base al resultado obtenido, aquí vendría cuando tú podrías ejecutar el proyecto en firme en un entorno real. Y sin más, creo que he cumplido con los tres minutos. Muchas gracias a todos. 10 segundos. Bueno, se lo dejo al siguiente. Bueno, pues la siguiente intervención es Víctor Tofan, que es Hotelier Strategic Sales Executive en CloudBets. Gracias. Ana, no sé si necesitas mi ayuda. Fantástico. Perfecto, voy a probar un segundo. Hop, hop, vale. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Xavi, por la buena presentación. Y gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por compartir ideas y, sobre todo, por compartir la pasión por el turismo. Hoy hemos venido aquí a hablar sobre las tecnologías para llevar tu negocio al futuro. Pues la realidad es que las tecnologías de nuestra industria están descomunicadas, están enredadas, no están comunicadas, no comunican, no intercambian datos. Entonces, hemos venido con una misión, con una misión la cual, pues, hemos hecho realidad, de crear una plataforma, una plataforma que comunica todos los elementos esenciales, básicos para la gestión de un establecimiento, de un alojamiento. Ofrecemos ser un equipo, un equipo de profesionales los cuales apoyan a vuestro negocio y, sobre todo, ofrecemos esa alianza estratégica como socios tecnológicos, esa plataforma la cual ofrece simplicidad a la hora de conectar todos esos sistemas, todas esas plataformas entre ellas. Os voy a presentar ahora un breve vídeo que os va a dar una idea y una pincelada para haceros pensar y verlo, entender realmente lo que hoy en día hemos venido a presentar. Creo, Carlos, hay que darle al play. No me, vamos a, un segundo. Si no te deja, podemos hacerlo por medio del, mientras Ana va a presentar el vídeo en la carpeta, el vídeo CloudBets Intro, con este vídeo, el primero, el primero, Ana, el primero, no el segundo, el primero. Y os vamos a dar ahora la pincelada que simplemente quería enseñaros. ¡Gracias! Si puedes encontrar la pantalla, te lo voy a decir mucho. ¡Conocenlo! ¡Gracias! Como podíamos ver en este breve vídeo, realmente nuestra misión, tanto de Xavi como ahora mi compañera Teresa, es ayudar a gestionar más sonrisas, más, 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 más felicidad en nuestra industria, automatizando, apoyando nuestra industria con la mejor tecnología. Carlos, dejo escenario para Teresa y vamos a debatir un poco sobre cómo podemos ayudar. Muchas gracias. Tomasiento, muchísimas gracias. Teresa de Pablo, que es Sales Manager en Hotel Kit. Bueno, pues yo soy Teresa, trabajo para Hotel Kit y os quería enseñar un poco lo que hacemos en la empresa. Nosotros somos una plataforma que digitaliza la operativa diaria y hacemos comunicación interna. Lo que os vengo a decir hoy es que digitalizar vuestras operaciones os va a hacer que seáis mucho más efectivos, mucho más productivos y al fin y al cabo, pues lo que decía un poco Víctor, vais a estar más felices en vuestros puestos de trabajo. Y diréis, ¿y yo por qué tengo que hacer caso a esta mujer que no la conozco de nada? Bueno, pues yo os voy a dar mi experiencia un poco para que veáis por qué digo esto. En Hotel Kit, trabajamos con Hotel Kit. Es decir, nosotros en las oficinas trabajamos con nuestro mismo sistema. Yo ahora, como algunos de vosotros sabéis, he estado de baja por maternidad y he empezado este lunes a trabajar. ¿Sabéis cuánto tiempo me ha hecho falta para ponerme al día? Después de cinco meses, me he puesto al día en dos horas. Solo dos, os lo prometo. En dos horas he leído tareas, he supervisado tareas, he visto quién las ha hecho, cómo las ha hecho, cuándo las ha hecho. He podido leer notificaciones de la empresa de nuevas incorporaciones en el trabajo. He estado leyendo nuevos procedimientos que tenemos en el manual. He leído mi agenda de Fitur, la agenda de todo el año. Solo dos horas. Fijaros si no podéis ser más efectivos. ¿Esto cómo se traduce en los hoteles y en los apartamentos? Pues veréis, la problemática es común. No todo el mundo tiene una cuenta de correo electrónico. Hay miles de grupos de WhatsApp que no te sirven para esto. Se trabaja de forma estacional. La operativa está viva, siempre cambia, no son las mismas cosas. Y todo eso se tiene en cuenta. Se puede acceder desde un dispositivo móvil a esta plataforma, como un móvil, una tablet o el mismo ordenador. ¿Sabéis lo tranquilita que he estado yo de baja sabiendo que desde cualquier sitio y cualquier momento podía echar un vistazo a lo que se cocía en el trabajo? Te da muchísima tranquilidad. Nosotros tenemos como cuatro bloques, para que os hagáis una idea, en el que separamos lo que es conocimiento, que es el manual, donde están todos los estándares, todos los procedimientos, todo lo que queráis. Luego tenemos tareas que pueden ser, por ejemplo, desde una tarea que sea repetitiva, como cada tres meses que te salte, que tienes que hacer la revisión del aire acondicionado, o una tarea puntual como un evento, listas de comprobación para housekeeping o rondas de control, que una puerta esté cerrada a una determinada hora, inspecciones de piscina, de cocina, reparaciones, solicitudes de huéspedes, reclamaciones. En colaboración ves que pone votaciones, pues podemos elegir qué día nos va bien a todos los trabajadores para irnos a cenar, ponerlo en un calendario común, compartir ideas, aprobarlas. Y luego en comunicación tenemos lo que llamamos moments, que es nuestro Instagram. Es donde yo he puesto la foto de mi bebé, cuando di a luz con mis compañeros para que la vieran. Y luego tenemos notas, novedades, anuncios. Va a venir el jefe de zona al hotel tal día y está todo el mundo preparado. ¿Qué se consigue? Pues que los empleados estén contentos, que te sientas que formas parte de un equipo, dejas constancia de tu trabajo, todo el mundo ve lo importante que es lo que tú estás haciendo. Y al fin y al cabo, lo que decimos, estás mucho más contento. Entonces eres más efectivo, más productivo. Algunos de nuestros clientes, bueno, tenéis los logos para que os hagáis una idea, trabajamos con cadenas, con hoteles independientes. Y todo esto surge de un hotelero que no le funcionaba la comunicación interna, lo creó para su hotel y luego ha creado HotelKit. Y os preguntaréis, ¿esto se puede integrar con el PMS? Sí, con el PMS y con muchos más sistemas. Y esto es todo. Muchas gracias, Teresa. ¿Puedes tomar asiento, si quieres? Adiós. El cliente interno, o sea, el empleado, ¿no? Mi primera pregunta va sobre esto. ¿Qué priman las herramientas de las que estamos hablando? ¿Qué prima dónde pone más el peso, dónde está el equilibrio en cuanto a lo que buscan como objetivo? ¿La productividad o la experiencia del empleado? ¿Podéis empezar por ahí, Teresa? Ah, vale. Pues yo creo que va ligado. Yo creo que va ligado porque si tú como empleado aumentas tu productividad, vas a estar muchísimo más satisfecho. Y al contrario, si estás satisfecho, si estás contento, si no vas a trabajar diciendo, wow, ahora tengo que hacer esto, tal, también aumenta tu productividad. Así que yo creo que van las dos. ¿Víctor? Sí, concuerdo muy bien con Teresa. La productividad, el ahorro que permite la tecnología en procesos administrativos, el ahorro de interacción humana, el ahorro administrativo, creo que tiempo es oro. Entonces, ese balance entre automatización que tenemos y también a la vez, esa automatización se puede convertir en mejora de experiencia porque así nos da la capacidad de atender a nuestros huéspedes de forma, primero, automatizada, porque podemos atenderlos a todos. Y segundo, podemos mejorar la experiencia del empleado, del hotelero, sonriendo, dándole la bienvenida a los huéspedes de una forma tan aliviada porque no está cargado de tareas administrativas, lo cual se convierte también en una mayor productividad. Entonces, hay un balance entre comunicación interna o mejora interna como también la mejora externa, la comunicación con el huésped. Ahí viene el kit. Es un balance, es un 50-50 muy bonito. Xavi. Yo diría la productividad y para añadir algo diferente un poco a lo que han comentado mis compañeros, yo creo que al final estas herramientas también lo que nos permite es conocer un poco más a los diferentes trabajadores y no sé si de eso estaréis de acuerdo. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tienen los jefes de departamentos o los propios gestores de los hoteles es que siempre tienes esa... O sea, ya no vas a tener esa... ¿Cómo se dice esto? Me sale intuición, no. O sea, una percepción. Es decir, ya no se trata de creo que mi trabajador no hace eso, creo que mi trabajador hace esto y realmente lo que las herramientas digitales al final nos van a permitir es a ser transparentes de qué hago, dónde fallo, ojo, y con el objetivo y el espíritu de cómo puedo mejorar para a partir de ahí continuar, sobre todo con ese foco de eficiencia. Yo creo que al final, o sea, al final el foco principal es ser eficientes y las herramientas tecnológicas podemos, o sea, desde el punto de vista de comunicación podemos decir de que ayuda al trabajador a que sea más feliz, pero al final también es ser eficiente. Yo creo que todos buscamos al final la productividad, la eficiencia pura y dura. Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. La barrera de entrada para hacer un cambio y hacer todo esto de digitalización no va a ser herramientas, suele ser... Es la gestión del cambio, ¿no? Esa es la barrera de entrada, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? O sea, herramientas digitales y tal y dices, antes lo hacías así y ahora vas a hacer de esta otra manera. ¿Cómo convences internamente? Yo creo que tiene que ver la decisión... Comienzo yo y vamos a... Vale. O sea, era por hecho que me lo preguntaba a mí directamente. Perdónate. Yo creo que directamente, o sea, tiene que venir, diremos impuesta, pero tiene que ser una estrategia digital. O sea, yo creo que lo que no puedes hacer tú es implantar... Y además la hemos vivido, esta experiencia. No sé si a vosotros también os ha pasado. Es decir, no es que implanto... O sea, alguien decide implantar tu tecnología y no hay un consenso. Tiene que haber un líder digital que es el que tiene que marcar el foco del proceso de digitalización. Pero sobre todo este líder tiene que estar luego implicado, bien analizado, bien estructurado, con una buena estrategia y hay que imponerla. Es decir, tiene que haber un concepto de imposición, pero también de comunicación interna y comunicación externa, creo. La mejor forma de invitar a que todos se unan a ese cambio es enseñarles lo simple y fácil que es con ese cambio. La tecnología te simplifica toda la vida del proceso. Te da y te devuelve, hemos dicho antes, te devuelve el tiempo, que creo que es uno de los recursos más importantes, tiempo. Entonces, el pitch, o la forma de invitar y motivar al equipo que se una a ese cambio, es que te damos tiempo, conseguimos resultados y volvemos al origen de la hospitalidad, porque nos da tiempo a generar sonrisas, a devolverle al empleado y a la empresa esa hospitalidad que tanto buscamos. Por eso es el regreso al futuro. Estamos regresando, y gracias a la tecnología, estamos regresando a lo que es darle la bienvenida al huésped, porque nos hemos estado tan cargados de tareas administrativas que nos hemos olvidado del huésped, nos hemos olvidado de todo lo que se trata realmente, esa pasión por el turismo, por el viaje, por la experiencia en sí. Entonces, ese creo que es el mayor punto que motiva a todo el equipo a formar parte de ese cambio. Teresa. Yo creo que la clave está en personalizar al máximo para que se puedan cubrir todas las necesidades, pero también me gustaría añadir que nosotros tres, por ejemplo, ofrecemos herramientas, ofrecemos soluciones que ayudan a los hoteles, a los apartamentos, pero nosotros tres no ofrecemos una solución y decimos, ala, aquí está este producto, os espabiláis. No, nosotros les llevamos de la mano, ¿verdad? Nosotros les enseñamos cómo hay que implementarlo, les damos unos pasos a seguir y les ayudamos desde el principio hasta el fin. Y yo creo que eso hace que la gente utilice cada vez más estos sistemas. Me parece muy buen punto este porque es verdad que a veces lo que pasa es que esa barrera de entrada precisamente es la de que les dejamos solos y es como que todo es intuitivo y no lo es, ¿no? Quiero haceros una última pregunta muy breve que va más en la línea de la digitalización. Al final, cuando se digitaliza un proceso, le estás prácticamente orientando a tu empleado o a tu cliente interno a que vaya paso por paso y prácticamente en el caso, por ejemplo, del RMS, le estás diciendo a qué precio tiene que vender. ¿Dónde está? ¿No creéis que le estamos quitando la posibilidad de que sea la que apriete el botón rojo y que tome la decisión el empleado y se la está diciendo ya la máquina? Esta, mira. No mires para arriba que yo te estaba mirando a ti. Comienza tú. Bueno, venga, hemos empezado Xavi y Teresa ahora el del medio. Pues sí, la tecnología es tan buena como el ser humano que hay detrás y tu pregunta es muy buena. Podemos automatizar hasta un cierto punto. Podemos automatizarlo completamente al 100%, pero perdemos ese toque humano y podemos justo ajustar y ambas soluciones que tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha tienen las mismas posibilidades de ajustar hasta qué punto quieres automatizar, hasta qué punto quieres que el programa tome decisiones por ti. Nosotros, por ejemplo, el RMS recomendamos, tenemos dos opciones de automatizar o de aconsejar. La herramienta te aconseja vender a un precio, te aconseja a ajustar la tarifa o de ofrecer una tarifa. El RMS es un buen ejemplo porque tener el precio en el momento oportuno puede generar o más o menos venta. Entonces, gracias a la tecnología te puede decir, oye, Carlos, ahora es el momento, ¿quieres aprobar? ¿Quieres hacerlo o no lo quieres hacer? Entonces, la tecnología es una gran aliada en esa toma de decisiones porque te permite tomar, analizar esos datos, analizar, captar todos esos datos y tomar decisiones de una forma mucho más eficiente. Muy bien. ¿Xavi? Muy rapidito, que tenemos ya un poco tiempo. Sí, sí, muy rápido. Yo soy partidario y es la visión que vemos nosotros de inteligencia artificial humanizada. O sea, es como un poco contradictorio, pero es real. Es decir, yo creo que al final la inteligencia artificial o todas estas tecnologías lo que nos ayuda al fin y al cabo es a cambiar automáticamente los perfiles que tenemos al fin y al cabo dentro de los hoteles. Es decir, ya no vamos a ser tan ejecutadores, sino que vamos a ser más analizadores de la toma de decisión que está tomando el sistema, evaluar, muy analistas y evaluadores de las consecuencias que está conllevando para luego a partir de allí seguir alimentando, en el caso de que tengamos procesos automatizados, esta mejora de la inteligencia artificial. ¿Vale? Pero al final siempre para mí va a haber un componente humano. Entonces, ¿desplaza o dejamos, o sea, ¿viene tecnología para quitar la parte más humana? No. Lo que va a pasar es que habrá que apostar por una formación, una estrategia formativa de transformación de mi personal porque están cambiando los modelos de gestión y los modelos de trabajo de cada puesto de trabajo. Opino lo mismo. Yo, para poner fin, diría un poco lo que han dicho ellos dos, al final siempre hay una persona detrás. Esa persona es la que con los datos que tiene puede decidir si vende a un precio o a otro. Entonces, siempre hay una persona por muy automatizado que esté, siempre se puede todo personalizar y decir, quiero automatizar esto y de esta manera. Entonces, hay que ver la tecnología como una ayuda, como algo que está ahí para echarnos una mano, no para sustituir procesos o puestos de trabajo, sino para agilizar. Muchas gracias a los tres. Ha sido un honor tenernos aquí y vamos a pasar con el siguiente bloque y último. Gracias. A ti, Carlos. Que tiene que ver con el soporte de infraestructura, es decir, con la relación que tenemos con nuestros proveedores. Para ello, por favor, John Anthony Malonda que viene de GMV, donde es Business Party... Y bueno, para los que no conozcan es la... ¿Quiénes somos? Somos una multinacional española con la sede aquí en Madrid, también estamos por toda la península, en Valencia, en Sevilla, en Valladolid, en Barcelona y también, bueno, damos soporte desde América, en Estados Unidos, en Colombia, también en Malasia y por toda Europa a nuestros clientes. Somos una empresa de tecnología, líderes en tecnología, realizamos proyectos de transformación digital y ciberseguridad y apostamos fuertemente por la innovación. Tenemos producto propio y nos animamos. De hecho, el 10% de la inversión, el 10% de nuestra facturación bruta la invertimos en nuestros clientes, en desarrollar productos que no existen en el mercado. De estas tres partes que comentaba, transformación digital, ciberseguridad e innovación, quería centrarme en la parte de ciberseguridad. Un poco para explicar pues todo lo que sería la parte más importante que hay que cubrir para tener un hotel ciberseguro. De entrada, yo creo que es importantísima la parte de análisis y gestión de vulnerabilidades para saber cómo estamos, saber cuál es el estado real de nuestro hotel, saber en qué puntos estamos débiles, en qué puntos hay que actuar a nivel de alertas de seguridad. Por último, por siguiente, en realizar estas auditorías de seguridad concretas en las partes en las que hemos detectado estas vulnerabilidades, sin olvidar no solo la parte web y la parte de backend, sino también todas las aplicaciones que tenemos desarrolladas y especialmente en el tema de la Wi-Fi, que hoy tiene un servicio que es indispensable en los hoteles, evidentemente, y que todos los clientes se conectan. Asegurar también que estos datos, que este servicio, que esta Wi-Fi que ofrecemos a nuestros clientes es cibersegura. Obvio, también, pues toda la parte de seguridad perimetral y servicios cloud, si los tenemos. De hecho, no solo la parte, digamos, intrínsecamente del hotel es la importante, también hay que cubrir toda la parte de seguridad desde las operaciones. La reserva empieza desde casa del cliente, pasar a las de pago y cualquier otro servicio que tengamos con proveedores externos. En relación a esto, es importante también tener en cuenta toda la parte de protección del dato, tanto del cliente que tenemos como de terceros de proveedores, garantizando el cumplimiento de leyes de GDPR. Otro servicio que pensamos que es indispensable es el tema de vigilancia digital, no solo a nivel también de ciberseguridad, para entender si ha habido fugas de información de manera, a lo mejor, por algún empleado o con algún mal uso, sino también saber qué están hablando de nosotros, que no ya es desde la perspectiva de ciberseguridad, pero sí desde la perspectiva de cliente, saber si están hablando mal o bien de nosotros para poder actuar. Evidentemente, es importantísimo toda la parte de concienciación y formación. El ser humano al final es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Casi todos los ataques, principalmente ransomware, phishing, acaban siendo en un 80% el propio empleado el que clica en un enlace malicioso a través de un correo electrónico. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta parte, tener un plan integrado estratégico de ciberseguridad, un sistema de la gestión de la seguridad integral y evidentemente ahora en esta época pospandemia en la que se ha habilitado estos sistemas de trabajo a distancia de teletrabajo, garantizar también que estos canales, normalmente nuestras empresas tenemos unos niveles de ciberseguridad más importantes, pero controlar también los dispositivos en los que se controlan estos trabajadores y de las maneras que se están conectando, garantizando que también estos servicios de teletrabajo son seguros. Tenemos aquí una lista de clientes en los que estamos trabajando en esta tipología de proyectos y básicamente esto es lo que quería contaros. Muchas gracias. Por favor, toma asiento mientras presento a Elena Montomani que es consultora de Vortal, una plataforma de... ¿Puedo? Buenos días, me presento, yo soy Elena Montomani de Vortal. Vortal es una compañía, una multinacional que opera en Sudamérica y también en Europa. Somos una compañía de comercio electrónico. lo que ofrecemos es el proceso, una digitalización en el proceso de compra. Por eso, acompañamos al cliente desde el inicio de este proceso hasta el final. Este proceso consiste con la planificación de los gastos, después hay las ofertas que pueden... las ofertas de los proveedores y los otros pasos de ese proceso solitamente son la negociación con las subastas y al final la firma del contrato. Vortal permite también poder gestionar los pedidos y el recibimiento de la merce. Por eso, tenemos una solución de eCatalog. Esto permite ahorrar tiempo en este proceso de los pedidos. Una otra parte muy importante es la de la gestión de los proveedores. En cuanto a los proveedores, gracias a nuestra solución, pueden ser calificados y evaluados por el trabajo que han hecho. Este es todo el proceso de la compra que nosotros podemos digitalizar también si sea como producto, sea como servicios. Obviamente, nosotros escuchamos las necesidades del comprador, del cliente, del hotel y por eso podemos, por ejemplo, por lo que trata de los proveedores, podemos elegir proveedores desde las áreas geográficas más oportunas. En otros casos, podemos ayudar al hotel a entender cuál es la solución mejor para ellos. si una homologación de proveedores, si un sourcing, si una subasta y esto es el todo. Nosotros, además del sector hotelero, tenemos también otros sectores donde operamos, especialmente en el sector, estos son algunos de nuestros clientes españoles y en toda Europa. Operamos en el retail, en el sector de las construcciones, en el sector de las utilities y esto es una pequeña presentación de lo que hace Vortal. Gracias. Muchas gracias, Elena. Déjame la presentación. Daniel Hus. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Bueno, muy bien. Venimos a hablar de tecnologías que tienen que llevar nuestro hotel al futuro. Nosotros, más lejos de... Cuando Carlos nos dijo que teníamos tres minutos para hacer una pequeña presentación, más allá de querer hacer una presentación un poco comercial de producto, pensamos que sería más interesante intentar explicaros qué es Ethereum, por qué os puede ayudar en vuestro hotel a elegir un integrador tecnológico como es Ethereum y acercaros un poco más la importancia de contar con un integrador tecnológico en nuestro hotel especializado en infraestructuras. ¿Qué es Ethereum? Pues Ethereum actualmente, o sea, Ethereum realmente es un integrador tecnológico especializado en infraestructuras. Es complicado a veces explicar a qué nos dedicamos, pero nos dedicamos a diseñar y a construir las redes que van a correr por nuestro hotel, la estructura tecnológica que va a tener nuestro hotel. Esas redes Wi-Fi que utilizan nuestros clientes o esas redes Wi-Fi que utilizan nuestros departamentos internos del hotel. Además, Ethereum se encarga de diseñar, construir, gestionar y securizar esas redes. De alguna manera nos van a prestar un montón de servicios que nuestros huéspedes están demandando y al mismo tiempo va a ser la infraestructura sobre la que van a correr las diferentes tecnologías que otros partners nos van a ir ofreciendo. De ahí la importancia que defendemos nosotros que no se convierta en una commodity, que las redes no sean una commodity que formen parte de la reforma o de la construcción de un hotel. Si es tan importante la tecnología en los procesos debemos diseñar esas redes desde el minuto uno para que sean seguras, para que estén adecuadas a todos los servicios que corren hoy en día hacia nuestros huéspedes y los que van a correr en un futuro muy próximo. Además, dentro del área de infraestructuras somos expertos en despliegues de redes GPO noteleras. Por explicaros un poquito, haceros un poquito de explicación de cosas de cosas de nuestra compañía somos un integrador que está especializado en el sector hotelero, es decir, solo trabajamos con hoteles, no construimos redes para otro tipo de servicios ni para otro tipo de industrias. Estamos muy focalizados y eso nos permite conocer mucho a nuestro cliente y acercarnos a él. Dicen que el principal motivo por el que la mayoría de nuestros clientes se plantean trabajar con nosotros es por su confianza en nuestro equipo y la experiencia en tecnología en Hospitality y eso lo defendemos a capa y espada. Tenemos 15 años de experiencia en el sector en tecnología y en Hospitality y al comenzar lo que hicimos fue alinear mucho nuestros intereses con los intereses de nuestros clientes y bueno, se resume un poco en estas premisas que hemos querido constar aquí, que el éxito de nuestros clientes es el nuestro, que perseguimos directa o indirectamente mejorar la experiencia de los huéspedes y que tener más de 100.000 habitaciones integradas en cuatro continentes nos da una amplia visión de lo que nos solemos encontrar en hoteles de todo el mundo. ¿Por qué Ethereum? ¿O por qué un integrador? Yo iría más lejos, ¿no? ¿Por qué un integrador tecnológico especializado? Pues porque a nosotros nos gusta defender que no hay que olvidarlo que el 46% de los huéspedes recomiendan un hotel por su tecnología, que el 90,8% de los huéspedes siguen considerando las redes Wi-Fi como el aspecto tecnológico más importante de un hotel porque una renovación tecnológica de tu hotel o una reforma deben equipar a nuestro hotel para los primeros cinco o diez años. De ahí la importancia de elegir un operador y un gestor de infraestructuras adecuado y no comoditizarla y dejarla a expensas un poco de lo que sería la construcción o cualquier otro diseñador. Porque Ethereum acerca la gestión a la tecnología del hotelero, ¿vale? Y porque sobre todo contar con una infraestructura adecuada te abre las puertas a un montón de servicios que demandan hoy nuestros huéspedes como es el IoT, como es el IPTV, como son los sistemas de videovigilancia y las tecnologías que vendrán. Nosotros nos gusta decir que es una apuesta decidida por mejorar la competitividad del hotel e invertir en una infraestructura tecnológica adecuada. Y luego, muy rápido, pues el camino recorrido son muchos años y mucha experiencia. Nuestro equipo ha tenido experiencia, como veis, con las principales hoteleras. Estas son solo una de ellas del panorama nacional e internacional, como es el caso de Riu, como es el caso de Insotel, como es el caso de Sirenis, cadenas, y con un montón de operadores individuales que quizás no son tan conocidos sus nombres, pero son muchas las cientos y miles de habitaciones que hemos conseguido integrar. Por acabar, simplemente explicar que somos una empresa nacional, somos una empresa pequeña, somos una empresa pero que trabaja en todo el mundo, que nos hemos ido con nuestros clientes hasta cuatro continentes y a desplegar complejos hoteleros por todas partes. Y nada más. Muchas gracias. Dani, siéntate si quieres. Gracias. Bueno, pues, este es el último bloque, es la cómo digitalizar y para qué nos sirve la digitalización en cuanto a la relación con nuestro entorno, relacionado con soporte, infraestructura, nuestros proveedores. Son tres ámbitos completamente diferentes. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de una plataforma de compras, hablamos de infraestructura de redes, pero en cuanto al denominador común quería preguntaros. ¿Cuál es la mayor ventaja que obtiene el hotelero a la hora de digitalizar o no digitalizar esa relación con sus proveedores y con ese entorno que tiene que ver con el soporte, con la infraestructura o con la ciberseguridad? Puedes empezar por allí, por ahí. Bueno, vamos a empezar por Elena porque esto quizá, ahí lo veo quizá también mucho más claro, ¿no? El hecho de tener una plataforma de compras en la que concentra un montón de proveedores, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cuál es la mayor ventaja para el hotelero? Entre digitalizar y no digitalizar hay una diferencia sustancial porque nuestra plataforma consiste en el poner en contacto los proveedores con el comprador. Por eso, gracias a la plataforma un comprador puede acceder a una comunidad muy amplia, muy larga de proveedores, de todas las categorías de mergiológicas que necesita. Y esto permite de haber algunas ventajas como por ejemplo obtener algunas ofertas que son más competitivas. Por eso, se aumenta la competitividad en el mercado y también hay una otra ventaja que es la de tener todo en una única solución que es la plataforma porque ahí puede gestionar todo este proceso de la oferta y también los pedidos y algo más. Joan. Pues respecto a ciberseguridad, bueno, está la parte obvia de garantizar pues la confinabilidad, privacidad de los datos de nuestros clientes, etc. Es un elemento necesario que exista para que el cliente confíe en nuestro hotel. Sí que añadiría que la ciberseguridad hoy en día está también digitalizada, no se ve como un servicio, como un único proyecto, sino más como un servicio, como un servicio de lavandería, por ejemplo, que cuando está sucio se limpia pero no tienes que estar contratando de manera puntual cada proyecto. se ve como una visión de servicio global hacia un hotel en el que cubre todas las necesidades que tenga ese hotel. Incluso si no existe un plan director de ciberseguridad se puede montar, se puede dar ese servicio de CISO si no existe para cadenas que no son tan grandes como servicio. Todos estos elementos también formativos hacia el empleado se pueden ofrecer como un servicio, como un paquete global que finalmente lo que garantizan es esa ciberseguridad sin tener que digamos podiéndote despreocupar como hotelero de esa parte pero formando parte digamos de estando garantizando esa ciberseguridad de cara a nuestros clientes que son los que disponen de estos servicios. ¿Dani? En el caso de las infraestructuras yo creo que además es obvio las bondades de la digitalización pero además es que además se transforma en algo absolutamente necesario. Hemos visto lo importante que es la tecnología para los huéspedes y para los procesos y para incorporar toda esta digitalización. Entonces cumple como una doble función. En primer caso lo hacemos porque esa tecnología es súper necesaria para los servicios del hotel y si no la digitalizamos el hotelero no va a poder centrarse en lo que hablábamos antes en la hospitalidad en olvidar que están vendiendo habitaciones que están vendiendo hospitalidad que ya es suficientemente complicado como para empezar a generar puestos de trabajo o generar a interrumpir procesos habituales con gestiones tecnológicas. Yo creo que digitalizar la gestión de las infraestructuras es algo obvio y al mismo tiempo contar con unas infraestructuras digitalizadas pero que te va a permitir abordar un montón más de procesos de otras tecnologías. Entonces yo creo que en este caso cumple una doble beneficio. Y precisamente la siguiente pregunta que quería haceros va un poco relacionada con esto porque claro hablamos de infraestructura y quizás está más relacionado con pues en ahorro de tiempos ahorro de costes ahorro de gestiones de cara al hotelero pero ¿cómo redunda esto esta parte de la digitalización en el cliente? Continúo. ¿Ya que te has puesto? Ya que me he puesto. Yo creo que redunda de una manera directa y de una manera muy importante. Además todo este proceso de digitalización que comentaba John Antoni tanto de la parte de securización que va a redundar en él en la parte de estar más seguro va a redundar en tener unos servicios mucho más personalizados en servicios mucho más eficientes ya no solo desde el punto de vista de la explotación del hotel sino del servicio al cliente del servicio al huésped al final contar con medios de comunicación que le permitan al huésped obtener las cosas que requiere del hotel de una manera más rápida en casos más personal y en casos más impersonal nos va a beneficiar y digitalizar todos esos procesos nos va a permitir tener una infraestructura adecuada para poder digitalizarlos nos va a permitir que recalque en el cliente y el huésped ya nos ha dicho lo importante que es la tecnología para él entonces yo creo que ahí es interesante Sí, además estoy muy de acuerdo porque precisamente lo que hay que hacer es escuchar al cliente que es lo que está buscando para precisamente amoldar nuestros negocios a qué vamos a obtener o qué tenemos que integrar dentro de nuestra infraestructura Elena Sí, bueno es muy importante también porque la relación con el proveedor de toda manera no va a cambiar y la digitalización permite solamente de tener también una relación humana y también una más competitividad en el mercado ¿Y Antonio? Sí quizá para añadir que en el ámbito de la ciberseguridad también la digitalización hace por supuesto en un sentido más amplio de seguridad percibida de por ejemplo un huésped en el hotel hoy en día la inteligencia artificial por ejemplo la visión artificial nos ayuda a controlar espacios todos estos procesos también forman parte de esta seguridad percibida todos estos procesos se pueden automatizar se pueden digitalizar hay tecnologías como Big Data de la inteligencia artificial que no solo ayudan a que el hotel sea más digital y poder obtener digamos indicadores KPIs quizá más orientados al cliente sino también a los aspectos más de la ciberseguridad percibida por el cliente hay mucha tecnología que no se ve pero que si no estuviera digamos el cliente no tendría esa sensación digamos de seguridad Pues hemos llegado al final muchas gracias a los tres muchas gracias gracias a todos vosotros por haber estado escuchando en este espacio y ha sido un placer conducir esta parte del evento en el que nuestra intención era transmitiros pues que la tecnología es importante en tanto en cuanto la utilicemos para algo muy concreto que es el objetivo que se pretende muchísimas gracias gracias gracias